¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cerrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ese puto? No se ni quien es wey Y quiere que hable con el Chimorro loco Quien está golpeando Que pedo De loco De loco Sí, lo entiendo. Pero quién es nosotros? El niño está en la estación de gas, y el deputado en el bloc de sal. Él es interesante. Quiero hacer una última revisión de radio antes de salir. No lo haré. Las baterías fueron muertas dos días atrás. No puedo encontrar los frescos. Si puedes, estoy contento de suprirme un poco a la luz. Yo soy un pecado. Las baterías? Ok. Voy a mantener un cuidado. Necesito gas, ¿no? Creo que es mucho tiempo, pero el niño sabía mejor que yo. Chid. Ok. Ok, esto va agarrando forma, va agarrando forma. No está tan mal como pensaba. Mucha gente está quejando que dicen que es una mierda. Y a lo mejor está chido. Quién sabe que quieren esperar o quieren esperar como si fuera la serie de verdad. Mira, el anterior juego, el de Walking Dead, de los episodios, me gustó porque tenías que decidir. Estaba, estaba, estaba chido. Eso me gustó. Eso me gustó. Tuvieras que decidir qué pedo. Si la cagabas. No voy. No, no voy a ir sin saber qué pedo. Déjame abajo. Espero que no se haya levantado el hijo. Por acá. Como que aventaron algo. Ah. Era eso. Pinche Daryl ¿Por qué no lo hace como en la serie? Ven, acércate viejo Está difícil esto sin Sin tener algún arma Está con madre Aparte que le encaja el cochero Se truena el cuello Este Daryl es un loquillo Ando súper animado Para el video A ver, a ver, a ver Ok Soy un pinche macho Voy a mirar una PC Espero que tenga Steam Oh, lo que espero es que se guarde Oh, a huevo Esto es más fácil Sí, lo que espero es que se guarde No me voy a estar con mamá Que no se va a guardar nada Que me voy a picar con esto Por, pues, ya saben Por, por el video Por el video A ver, a ver, a ver Vamos a buscar más Esto es más fácil Esto es más fácil Se va a estar vivo Ok En todas las escaleras Las escaleras Que llegaban Al otro piso Al otro piso Ojo Eh, cuando llegó ese zombie No me espalteo A ver, vamos a buscar Vamos a por ese camino El que estaba acá El que estaba acá Que dije No, me no voy a ir Porque no sé ni qué pedo Ahí abajo Ay, güey Pincho barometa Güey Vete a la verga, pendejo Vete a la verga Ah, ya sé dónde estamos Ni de pedo Ah Pensé que era una de policía Sí, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Estoy en la de Sí Sí, ahí estoy Otro zombie En el ojo Ok Y ahora que ya encontramos Todo eso ¿Qué pedo? Pensé que me había quedado trabado A ver Ninguno se levantó Excelente ¿De dónde vengo? De ahí, de ahí Vengo de ahí Vengo de ahí Ok, ya está Toda chinga le sale agua Cuando corre Ah, el sudor Pues me emociona el jueguillo Sí, miren No ven como tan emocionado Que estoy Yuppie Es que O sea, me desanime Oh, que la ched Tiene que haber una forma De rodear Hombre Ya estaba esperando Otro güey ahí Y dije No, me lo aparte Su madre O sea, sí Ok No, me lo hace cabrones Al parecer Si hay un drop De frames Pero Como ese Que no sé Ni por qué No sé ni por qué Los está dando Las baterías que necesito son D-Cells, ¿me entiendes? No puedo entrar de aquí, ok. Va, está bien fresco. A ver, no puedo pasar al menos de que me vaya por atrás de las tiendas, pero ni siquiera hay paso. No hay paso. ¿Veis a lo que me refiero? No hay paso. ¿Dónde me tendré que ir? Vi un zombie. Quería haber visto un zombie. Un zombie. Hombre, que me vaya saliendo otro por aquí. Me culeo. Mira, ese lugar no lo vi. A ver, coge el bote. All right. All right. Ahí, güey. Me vio. Rústate, fuck off, bitch. ¿Eh? ¿Vieron? Soy bien pinche rudo. Ah, pues qué pendejo salía por aquí. Ay, güey. ¿Qué es esto? Ah. Ay, güey. Bullseye. Ok, ya entendí. Tengo que irme oculto porque si no voy a valer queso. Best gameplay ever. A ver, según esto, ok. Según aquí, mi querido policía capitán. Perdón, estaba chocando el tiempo. El güeycito que era unas baterías. De. Hey. Over here, man. Inside the station. Mmm. Te heoera, pues. In the way. Something you want, huh? I ain't standing out here playing bait all day. Got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm warned. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held them off, okay, until we lost all the cops. Ok It's a good deal Deal, no deal Deal Mierda, el tiempo Paso rápido Espero que se grave Porque si no Mami, me arrepentí Ay wey, que es esto Genius Fucking genius Fuck off bitch No hombre, soy un genius Aquí se acaba Aquí se acaba La campaña de todo lo que voy a hacer El juego Se acaba el walking day Ya no voy a volver a grabar mi vida Pendejo, casi me muerto Por una estupidez Ok, sabemos que los rayos atraen los puñetas Que bueno, aquí voy a dejar el episodio, espero que se grave Espero que les esté gustando, perdón, siendo muy sequillo, es que ando agarrando el rol Y pues, soy 0C, espero que les guste y sobres Quítate ¡Ay wey! ¡Ay wey, son un chingo, son un chingo! ¡Quítate! ¡Ay wey! Ah fuck Puede ser ¿Por qué están los frames así? ¿Por qué están los frames así? Ok, creo que ya no jalan ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey!